El año pasado, 2020, para muchas personas ha sido catalogado como uno de los peores de los últimos tiempos. Las situaciones que se han desencadenado han dejado mucho de qué hablar y la mayoría de las cosas para mal. Cabe mencionar que entre todo lo que fue grabado en ese año, existen evidencias documentadas sobre supuestos casos paranormales que se hicieron virales y dieron vuelta por las redes sociales, asustando a muchos de los espectadores. Y el día de hoy, te traigo una recopilación de 5 de los metrajes más virales relacionados con lo paranormal en el año 2020. En este puesto, lo que se logró tomar en cámara, tuvo lugar durante una clase en línea. El maestro recientemente se divorció de su esposa y se tuvo que mudar a la casa en la que vive ahora. Por lo tanto, en la casa solamente vive en él y su perro actualmente, o al menos eso creía. Hasta que un día, los alumnos poco a poco notaron ciertas cosas fuera de lo normal. Por ejemplo, la puerta detrás del maestro se abrió repentinamente y aparentemente por sí misma, para acto seguido ver pasar una especie de sombra detrás de él. Una sombra que aparentemente tiene la similitud a una pequeña niña, al menos en la silueta. Al finalizar la clase, nadie se quiso quedar con las ganas de confirmar lo que habían visto, así que se pusieron a ver la grabación y esto fue lo que encontraron. Por ahí, en ocasiones, las llamadas paradojas. ¿Alguien sabe qué es una paradoja? De cualquier materia. Es decir, si nosotros estamos estudiando matemáticas, tanto el movimiento de la noticia relacionado con lo que dice Raúl, El gato de ch... No, 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 no es nada. Hola. ¿Estoy solo? ¿Estoy con un perro? ¿Tienes uno? de los baños aparentemente, entonces el decide ir a verificar de que se trata encontrándose con esto. No mames wey, necesito que alguien venga wey, se escuchan cosas wey, no mames se escucha la puta regadera wey, del puto baño wey, no mames, necesito que alguien venga wey, me estoy cagando de miedo wey, al chile wey, oiga wey, no mames wey, no prenda la puta luz wey, no mames cuchi wey, no seas sujente wey, no mames, no mames wey, hay alguien wey, a la verga, no mames, su puta madre wey, no mames, no mames, no mames wey. Como dato extra, hay gente alrededor del mundo que afirma haber visto lo mismo en alguna ocasión, una cara blanca ocasionando ruidos y manteniéndose escondida, como si tuviera miedo de dejarse ver completamente. La aplicación de TikTok parece tener una gran tendencia en cuanto a videos paranormales, en su largo historial de casos hay uno en particular que se hizo viral casi a principios de este año, se trata de uno de los primeros metrajes virales provenientes de esta plataforma, a manos del usuario Alex Hoof. Su contenido normalmente está enfocado en temas de belleza, hasta que un día cualquiera, mientras preparaba algo para subir a la plataforma, logró captar en cámara como es que un cuadro detrás de ella cayó repentinamente al suelo, sin nadie más en la habitación. A pesar de esto, no había pruebas suficiente como para creer que se trataba de un fantasma, hasta que en un directo pasó algo que nadie se esperaba. En Colombia, un guardia nocturno fue captado en las cámaras hablando con la nada, su compañero al darse cuenta de eso le preguntó qué es lo que hace, con quién habla, a lo que el guardia responde que habla con su amigo de la limpieza, los calofriantes que dicho amigo falleció un día antes. Cuando el compañero se le informa al guardia, este reacciona de una forma muy genuina, totalmente sorprendido de haber hablado hace escasos segundos con su amigo, que ya no se encontraba en este mundo, incluso chocando los puños con él. Mire, este es el labor, es de la isla, resulta y sale que un día antes se murió el que hacía aseo, era milísimo de él, pero él no sabía que se había muerto el señor del aseo. A las 3 de la tarde llegó el espíritu y lo saludó y se ve que él está hablando con el espíritu y que y las cámaras lo notaron que hablaron solo, apenas terminó el día de hablar con el espíritu y de su compañero se le acercó y le preguntó qué era lo que estaba haciendo y dijo que era que estaba hablando con su canito digital y resulta y sale que acababan de informar que el señor se había muerto. La presencia de una pequeña niña aparentemente de 3 años de edad llegó hasta las noticias tras ser captada por una cámara que resguardaba la tumba de un hombre que ha sido saqueada en el pasado. Al difundirse la grabación, la mujer identificada como Sandra González asegura que se trata de su pequeña hija que falleció de forma trágica 2 años atrás y que se encuentra enterrada en el mismo cementerio. Más que miedo, la mujer manifestó felicidad al decir que su pequeña hija está cuidando la tumba del hombre como un ángel guardián. Según lo comenta Sandra, ella está segura que la pequeña que apareció se trata de su hija, quien aparentemente estaría ayudando como un ángel al espíritu del enterrado en la tumba para guiarlo por el buen camino. Lo más sorprendente de dicha situación es que la figura de la niña coincide con la pequeña Fabiola, la hija de Sandra González, la cual fue asesinada por su ex novio Anthony Castillo en el año 2018. Cuenta en la descripción del video, junto a unos enlaces a las comunidades Amino que más frecuento.